¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad? Bueno, yo creo que la Universidad me ha entregado todas las herramientas para poder desarrollarme como profesional. Yo me siento bien preparada. Aparte que el campo clínico que ofrecen es muy amplio, muy variado. Por ejemplo, nosotros podemos hacer prácticas en el Hospital Regional de Melipilla, en el Hospital Regional de San Antonio, en clínicas. Y me siento bien con las personas. Me siento bien dando una mano. Me siento bien apoyando a las mujeres, a los ancianos y a las personas que realmente lo necesitan. La verdad es que, aparte, me encanta esta carrera. No solo la carrera en sí, me gusta mucho la universidad. Porque yo soy de Temuco. Yo estaba estudiando en enfermería también en una universidad privada de allá. Pero la verdad, no me sentía muy identificada. A mí me recomendaron esta universidad cuando a mi esposo la destinaron. Y realmente me la jugué. Porque yo en estos momentos ya no estoy como para probar y explorar. Entonces, era la decisión de mi vida. Y fue muy buena. Aparte que la malla, la malla académica, cuando yo la vi, no solamente está enfocada en el área de enfermería. En el área que los alumnos quieran estudiar, sino que también abarca otras áreas. Como por ejemplo, el emprendimiento, el desarrollo de emprendedores. Si tú quieres ser un negociador, no sé, formar una empresa, la universidad te da las herramientas. Yo creo que cuando llegue a quinto año, voy a sentirme más segura que ahora de lo que he aprendido. Siento que voy bien encaminada. Y que cuando entre al campo laboral, voy a estar orgullosa de lo que he conseguido hasta ahora. Estoy contenta y estoy feliz por estar en la Universidad del Pacífico. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión 2013. Creatividad para emprender.